¿Qué es la Feria del Libro? Todas las actividades que tendremos dentro de la Feria del Libro y el Festival Cultural Universitario Nº 61 de la Universidad de Guanajuato. Parte de nuestra labor, además de difundir, es invitarlos a que sean parte de estas actividades, parte de esta fiesta de letras, una celebración a la literatura y a la cultura en general. Quisiera invitarlos también para esta Feria 61 tendremos por segunda ocasión el Encuentro de Periodismo Cultural. Este encuentro lo que busca es traer a grandes exponentes del periodismo a nivel cultura, es decir, no periodistas que se estén basando o que se estén peloteando sus actividades entre cuestiones de cobertura social, sino estos periodistas que nos van a visitar durante dos actividades, en dos mesas y una presentación editorial, nos van a hablar sobre qué ha sido su labor como periodistas culturales en México desde hace más de 20 o 30 años.